Hola, soy Claudia Andrea Ulloa, soy diseñadora industrial, trabajo en el Politécnico como profesora de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, específicamente soy docente en diseño gráfico, diseño industrial. Para finales de este año voy a comenzar una maestría gracias a un convenio que la institución tiene con la Universidad UNIR, Universidad Internacional de La Rioja en España. En este programa el Poli ha logrado que algunos de los docentes que aún no teníamos nuestra maestría accedamos a un programa. Fui seleccionada afortunadamente para acceder a esta beca y voy a cursar la maestría en diseño de experiencia de usuario. En esta maestría que es virtual y gracias al Poli por darme esa gran oportunidad, es un voto de confianza que es invaluable y espero poderlo aprovechar al 100% y retribuirlo con buen trabajo y buena docencia de aquí en adelante. Bueno, hola, mi nombre es Julián Andrés Arias Salazar, soy docente del programa de Mercado y Publicidad. Fui beneficiado, fui premiado, lo asumo así, de parte del Politécnico Gran Colombiano con un MBA, con la Universidad de Eriot-Watt y su Escuela de Negocios de Edimburgo, es una universidad que queda en el sur de Escocia. Fui citado por el decano, el señor decano Sergio Hernández. Me llamó, me citó a su oficina, me planteó que si estaba interesado en el MBA y pues sin dudarlo dos veces dije que lo aceptaba. Toda esa parte de administración, toda esa parte financiera era un gran déficit mío profesional y este MBA pues la verdad fue que llegó del cielo y se puede decir así. Estoy agradeciéndole mucho al Poli por esta oportunidad de crecimiento profesional.